¿Cómo ven la escuela? ¡Faltan otras casas! ¡Divina! Bueno, nos reunimos para agradecerles, para darles un aplauso muy fuerte porque terminaron esta lea. Bueno, de corazón les queremos agradecer porque no solo que la escuela está hermosa y que hicieron un trabajo hermoso, sino que hicieron con mucho respeto, con mucho compromiso, hicieron mucho más de lo que tenían que venir a hacer. Todo lo que les pedimos siempre es impuesto a colaborar, así que es muy valioso y les agradecemos mucho. ¿Les damos otro aplauso fuerte? ¡Muy bien! ¡Muy bien!